El gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados Becerra, fue elegido como presidente de la Federación Nacional de Departamentos para el 2014. La decisión se tomó por votación unánime de la Asamblea de Gobernadores. Lo más importante es que vamos a tener necesariamente una nueva ley de plan de desarrollo, en la que aspiramos a participar de manera muy directa en la representación de los entes territoriales, pero lo más importante, en la representación del departamento de Boyacá, porque el plan de desarrollo 2014-2018 es la puerta a la celebración del Bicentenario. Precisamente en la última Asamblea de Gobernadores del 2013, los mandatarios eligieron a la gobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado, como vicepresidenta para el periodo 2014. Esperamos poder hacer parte de la región administrativa con Bogotá, con Dinamarca, Tolima y el Meta, de tal manera que podamos hacer parte de la quinta economía más importante de América. Por su parte, el mandatario de los boyacenses iniciará su periodo el 1 de enero del 2014.